Los políticos en un minuto. Nuevamente los cuevilenses dieron muestra de su civilidad y este domingo salieron a levantar la voz con la exigencia de que se realice un proceso electoral limpio, con instituciones a la altura de un país que merece el respeto a las decisiones con las que elegirá a sus gobernantes y representantes legislativos en este 2024. Al menos 15 mil personas en Santillo, Torreón, Piedras Negras, Monclova y Parras marcharon para hacerse escuchar y reclamar a todas las instituciones el derecho a libre ejercicio del voto, sin intervenciones gubernamentales ni de ninguna otra índole, así como sin dinero público o privado, que no provenga de los causas legales y sobre todo con piso parejo. Nancy Núñez, representante de Poder Ciudadano, se dijo satisfecha con la respuesta entusiasta de los participantes, aunque resaltó que todavía falta mucho por hacer, por ejemplo, para incrementar la participación de los jóvenes. Aunque algún travieso hizo circular la versión de que Refugio Sandoval había sido eliminado en el último momento de las listas de Morena, lo cierto es que desde las 2 de la tarde del sábado fue registrado ante el Consejo General del INE como candidato en el Distrito 5 de Coahuila junto a su suplente Juan Jaime Pica de Santiago, mientras que por el Distrito 8 fue registrada Hilda Magdalena Listerio Valdés, lo que representa otra posición para la Fuerza Turquesa del CENTE, quien lleva como suplente a Diana Mendoza Tamés, ella sí del Verde Ecologista.